¡Suscríbete al canal! La solución es levantarse otra vez para ver Se va siempre en la misma agonía No voy a dejarte caer El borseador nunca tira la toalla Desde el rincón se propone pegar Una vez más le han destrozado la cara La solución es levantarse otra vez para ver Se va siempre en la misma agonía No voy a dejarte caer Se va siempre en la puta crucia Con prensa y libertad Se va siempre en la misma agonía No voy a dejarte caer Se va siempre en la puta crucia Con prensa y libertad Con prensa y libertad Se va siempre en la misma agonía Se va siempre en la misma agonía Se va siempre en la misma agonía